Misión 5, comenzamos Siempre lo veíamos en la parte de... Al final, por donde estaban los mutantes En fin Mueve Voy a sacar aquí la metasuda, a ver que nos da ¡Uh! ¡Perfecto! Metasuda y una Apofusor ¡No, no, no! ¡Yo quiero los huevitos! ¡No me estorben! ¡Pollitos! ¡Yo los quiero! Así que Dios, la mamá de los pollitos ¡Avancen! ¡Avancen, avancen pequeñinos! ¡Muere! ¡Ahí no! ¡Muere! ¡Ay no! ¡Muere! ¡Ay no! ¡Muere! Perfecto, yo quiero que den más pollitos A ver Me parece una granja, eh Hay celdos como Como gallos a la hora Gallinas No, ya, vamos, con esto es lo suficiente, ¿no? Perfecto, para mí está bien esto así Nos dejamos más pollitos Si eso esté conforme Recuerdo bien o ahí Eso era lo de Eso era lo de De la misión 4 Eso que aparecía ahí Eso que daba comida No me esperaba esto No, súbete para arriba No me esperaba este helicóptero Y menos en esta misión Lo que lanzan los misiles para abajo O más bien bombas No me estorbes Nada más que me machinan Pero no me sirve para nada Mira lo que hay acá, ¿no? Vamos No me estorben No paren los primeros soldados, eh Al parecer Qué fastidio Uh, lizard gun Yo la quiero Lo tengo Uh, este vehículo enemigo que está acá Muere Ah, no, es No, es Toda esta distancia se puede disparar Listo Los perasense Los mate Me encanta Puedes hablar por Fusor ¿Cómo despeza a los soldados Con un solo disparo? Resulta, sé que acá hay secretos Eh, muy chidos Ahí está Más munición para dormir por Fusor Uh, estoy cerca Sé que acá hay un secreto Como metas yo aquí Son en dos Que habían tres prisioneros acá No sabía Lo que quiero saber es lo que me van a dar A ver, un pollo Una gema A ver, el último El último creo que sea un arma O bombas Uh, desert gun Ya tengo muchísima munición de esa arma Tan chida Y ya está Bueno, al menos nos dio algo Rume de cagua Que es bueno verla aquí Aún No me estorbe Muere Muere Yo acabo con este helicóptero Antes de que me mate Ahí está Tengo suficiente Yo acabo con todo lo que se me atraviese No, también se ve a estas presiones que veo acá Más munición, más perfecto Más bombas Tengo más firebomb Tengo que meter de repente Antes de que me dispare bien feo Ahí está No, ya con esto me quito un problema La serie machina me estaba bastante ahí Qué raro, eh No pasé ni un tanque de su lado Como para hacer uno que daba el rocket launcher ¿Quién sabe por qué? Bueno, ya no tengo tiempo Tengo que acabar toda la laser gun que pueda Lo chido es que si se acaba el disparo muchas veces para que lo tenga todo el tiempo Como infinito Aunque eso es por tiempo limitado Porque si dejo de apretarlo ya se va a acabar la laser gun Y hubo más bombas ¡Ay, se me olvidó! Se olvidó que si me agachaba se me quitaba la laser gun No es que es la costumbre de usarla de ese modo ¡Adiós! ¡Adiós! Pues es decir que también aquí había Tres prisioneros Listo Vamos a mover la palanca ¡Listo! Bueno, aquí estamos con los mutantes Pero no hay mucha diferencia que digamos, eh Listo No hay mucho cambio ¿En serio no hay cambios aquí para nada, eh? Casi todo está igual A lo original está completamente igual ¡Uy, el laser gun está muy chido aquí, por cierto! Ay, cuidado, está muy cerca Y va muy rápido ese mutante Listo, así está bien Así vamos a avanzar y a acabar con ellos ¡Muerde! Eso es lo chido de la mente de Slug Que podemos acabar con cualquier enemigo Aprestandolo solamente No como de Slug No hay una mente de Slug que casi sí te mataba Listo Si esto va a ser como el original Creo que es lo que va a pasar, eh Así que Vamos, yo quiero algo más Algo más interesante Al principio estuvo muy chido Pero yo quiero ver algo más Vamos Vamos Es que esto ya me lo sé ¿No hay otra cosa nueva? No, no hay nada Rayos ¿Ahora qué? ¿Tú me das prisionero? Algo bueno, algo bueno ¡Ah! Esto sí está chido Porque me quito el bajo Fusor No puedo disparar el tanque para abajo Si no tengo ese camino normal Así que está bien Aquí he querido dar Slug 9 como Metroslu X Hubiese sido medio raro Pero algo digno, eh Algo que sí Un gran cambio de Metroslu 2 A comparación del X Hubiese dado el camello también ¡Muere! ¡Muere! Listo Ya con esto terminamos la quinta misión, eh Acabamos con el submarino Y pues Lo único interesante fue Al principio También un poco de cambios En las bombas de fuego que me dieron Y ya El resto estuvo prácticamente igual Solo al principio fue el que me gustó más Así que vamos con la última misión Y a ver qué nos espera, eh Hasta siento mucha emoción A ver qué va a haber No me fío Sé que hay un saco ahí Que me puede estorbar Listo Acabo con todos los soldados Que me festivan con ese Nefasto misil Que siempre lanzan Como ahí Esto seca A veces no sé si aquí es donde lanzan el prisionero Bueno, el prisionero escondido O ese me metes lo X Luego me confundo a veces por eso Espera Esos misilios no iban ni para el rápido, eh Para nada Y ese soldado no lanzaba bombas a lo loco Uff, estamos cerca Es que estaba full ese soldadito Cuidado, cuidado Esperen, hay algo ahí, ¿no? Aparte pensaba que estaba ese soldado con el motero Y está esta máquina Como el tanque que disparaba Solo un disparo grande Y que apareció en la misión 4 al final Es que casi no lo conozco mucho Porque aparece muy pocas veces, de hecho Uy, estoy cerca Perfecto Perfecto Un nido de retira No me esperaba acá No me da muchas armas Me están imitando bastante las cosas Un helicóptero de esos no me esperaba acá Tengo que matar de repente es de que me dispare feo Ahí está Levantamos un Dicoca ahí ¡Adiós! Esos helicópteros no me lo esperaba para nada Esperen Hay un vehículo ahí, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Aparte hay un heavy machine gun ¡Uh! Tengo el Slugnoide Muy bien Antes que nada No me quiero precipitar Porque sé que acá hay soldaditos Siempre aparecen soldaditos acá en el CESA Y con el Slugnoide es muy fácil hacer esto Me encanta ¡Qué chido! Quiero acabar con todos los posibles Por ejemplo también con los de arriba que están cayendo Bueno, creo que ya no hay más Así que sigamos Debo dar cuenta de esto en este vehículo, ¿no? ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Puede volar o qué? ¡Ay, no, no, no! ¿Qué es esto? Esto ya me impactó Ya estoy Ahora sí tengo miedo ¡Corre! Hay que llegar rápido al destino ¡Rayos! ¡Muerde! ¡Uh! Estuvo chido, ¿eh? No sé qué fue esto Pero los misiles no me los esperaba para nada En esa parte Además no tengo el Slugneria O lo que queda de él No importa Listo ¡Qué chido! ¡Qué chido! El Slugnore Me encanta en esta parte Está muy bueno Aunque le hago así me escudazo Porque yo no tengo nada De cruzarlo con él ¡Rayos! Pero qué raro, ¿eh? Tenerlo en esta parte Que... Bueno Siempre es bienvenido tenerlo, ¿eh? Pero qué raro Les digo ¡Rayos! Fue un elemento duro, ¿no? ¿No creen? Esperen, hay un nombre abajo, ¿no? Acá, en esta parte Creo que lo conozco Creo que... No me acuerdo bien Ya Ya se te quedó Ya se me lo captó Aparecen escritos de Meta de Slug 1 Esperen, ¿otra vez los misiles? ¿Pero de dónde sale? Ah, vean Son esos pozos de la misión 4 metros de X Entonces aquí aparecían, ¿eh? Antes que en el X original Vaya Pero esto nos da interesante Porque le encontré los Spice Que no sabía que aparecieron en este nivel Pero lo raro Lo triste es que no me apareció Como cosas escondidas, ¿eh? Aparte de los clásicos Secretos del juego Esto va a ser muy largo Nunca me engañas Sé que hay masacos ahí Esos misiles me están estorbando bastante Me encantaba teniendo Slug 9 Pero es una lástima que se me haya perdido Dispara, Fio, no te rindas Ahí está Un soldadito Yo, yo lo quiero Porque sé que si brilla así Tiene un secreto O tiene algo, más bien Entonces tengo que pasar con cuidado Y que no me dispare eso Pero tengo mucho cuidado con el misil Uy Estoy bastante emocionado Pero de verdad es que No quiero toparme con un misil de estos Me puede matar Bueno, aquí voy No, 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 no te me escapas Esperen, ¿qué hace? No, 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 no Corre No, pero, no, no me te queda tiempo Muévete Sé que esas son malas noticias Lo sé bien No sé qué fue eso Pero me espantó Perfecto, puedo matarlo así No me quiero enfrentar esta cosa Porque no sé qué puede hacer capaz Ahí está Así vamos a ir Eso no me lo esperaba para nada Pero Domeikawa me ayudó Gracias a Dios Oh, acá hay algo A ver, acá hay algo Perfecto Que estafa una Heavy Machine Gun Aquí hay algo más, ¿no? A ver, pero si no, ¿qué me tienes para mí? Pensé que iba a ser algo como ejecutar No me apresé acá Como siempre los soldaditos nunca me No siempre aparecen los escudos Creo que va a pasar algo más interesante Ahí está No me estorbes Esto me lo descarazaba Los misiles asquerosos No voy a poder hacer nada Si me siguen disparando así Siguen spameando como locos Ahí está Creo que ya Flameshot Flameshot Muere Oh Otro de coca Listo Eso no me lo esperaba para nada Ahí está Flameshot Para todos Ahora ya se me acabó Ojalá que este es el secreto aquí Quiero ver si está Vamos, que sea un Hyakutaro Lo deseo Me ayudaría muchísimo en esta parte Perfecto Es un Hyakutaro El mismo Mestre Roshi me está ayudando Ataque Con esta Heavy Machine Gun No hay nada imposible Ya estoy bastante impactado con lo que vi Aparte los misiles que lanzaron Eso fue interesante Los Smash People no me van a tener para nada Solamente vi un Smash People en la misión 2 En las momias Y ya De punto que van en esta manivela ¿Va a ser la misma de su incapacidad en esta misión? Vamos a ver Más pena Acá hay prisioneros Más bien acá hay más people que odio Listo Vamos a ver Ah, una Flame Shop Perfecto Yo la quiero Pero ahorita Acá vamos a acabar con el Dicocca Primero Listo Ojalá que me dan más interesantes como este Es que la Flame Shop en esta parte Ha Esto sí es nuevo Oh no Rayos Tendré que dejarlo hasta aquí Así que nos vemos en la siguiente parte Así que Bueno gente Pasen la chida Y nos vemos Bye Aquí voy a estar a salvo ahí Mientras disparo Voy a hacer la siguiente parte después Así que Chao